La revictimización es un concepto que ha cobrado relevancia en los últimos años, pero aún es desconocido para muchas personas. Irma Villanueva Nájera, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, explica cómo identificar esta conducta. La revictimización o victimización también como es conocida, pues es todo aquel daño o sufrimiento que reciben las víctimas, agregados, aunados al daño y sufrimiento, que viven por la comisión misma del delito de las violaciones a derechos humanos. Es decir, serían todas aquellas conductas, así le llamamos, revictimizantes en diferentes ámbitos, en diferentes periodos de tiempo, que se van sumando a la afectación que ya traen las personas que han sufrido algún delito. Para poder evitar estas conductas es necesario que todos conozcamos los derechos de las víctimas, los cuales son, en primer lugar, a estar informado en todo momento de los derechos con los que se cuenta dentro de los procesos legales, así como de las medidas de protección, el derecho a ser protegido o protegida, derecho a que se activen las acciones de manera inmediata para aminorar las consecuencias de los delitos violatorios y, por último, conocer el proceso y la verdad. En este sentido, la experta señala que una de las razones por la que esta problemática es tan grande se debe a que se ha convertido en un hecho invisibilizado, constante e incluso cultural por parte de la sociedad. La verdad es que la victimización o revictimización es un proceso muy cotidiano, muy constante y muy invisibilizado. A veces no tenemos claridad de que las conductas, tanto de la ciudadanía en general como de funcionarios y funcionarios, están siendo victimizantes. Y también otro daño ocasionado socialmente, por el estigma, por el señalamiento que tienen las víctimas socialmente. Entonces, estos procesos de victimización los traemos arraigados en nuestra cultura, están invisibilizados, tendemos mucho a criminalizar y señalar a las víctimas, a culpabilizarlas por la conducta de la que fueron víctimas. Villanueva Nájera refiere que una poderosa herramienta para poder combatir esta práctica inconsciente que vulnera los derechos de las víctimas de algún delito es identificar las acciones de revictimización. Es vital, es fundamental. Yo creo que tenemos que, si nos apegamos a la Constitución, a las legislaciones de protección a las víctimas, si nos apegamos estrictamente en nuestra función pública a garantizar esos derechos establecidos, en esa medida nos vamos a alejar de conductas victimizadas. Y a veces es muy sencillo, es desde el trato, desde el primer contacto, el trato, el explicar sus derechos, el ir acompañando desde una actitud irrespetuosa de los derechos de las personas, de la dignidad, el escuchar sus propuestas, sus inquietudes, el explicarles el proceso legal. Este tipo de conductas nos alejan de la victimización. Aunque reconoce los cambios que se han dado en los últimos años gracias a los grandes esfuerzos del gobierno, así como a las campañas realizadas a través de redes sociales que cada vez hacen más conscientes a las personas, aún falta un largo camino por andar. Los procesos de victimización son construidos socialmente, los hemos ido construyendo, por eso ahorita que usted me decía del cambio, bueno, claro que hay cambios, ¿no? Entonces le apostamos a la deconstrucción de una conducta violatoria de los derechos humanos de las personas y de la dignidad, y que podamos construir y que haya cambios de paradigma, que haya nuevas construcciones socialmente para que no señalemos a las personas víctimas que ya son víctimas de un delito y que ya traen un sufrimiento por la comisión de terrorismo. El revictimizar a una persona que ya ha sufrido de un delito es un error que hemos venido cometiendo a lo largo de los años. Sin embargo, al no reconocerlo y aprender a identificarlo, estamos condenados a repetirlo. Informó Adriana Quirós para Canal 44, el canal de las noticias. Gracias por ver el video.